Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y santamente, concédenos caminar sin tropiezo hacia los bienes que nos tienes prometidos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gusto y alegría las lecturas de la Santa Misa de hoy domingo 4 de noviembre de 2018. Además te recuerdo, hay que ir a la Santa Misa, ve con tu familia, el Señor te está esperando. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy. A ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial vamos a responder alegremente. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera a todos. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Todos, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas Señor, que me proteges, que tú mi Salvador seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor al elegido. Todos, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente, que un sumo sacerdote como este, era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, es una dicha que podamos estar juntos, que me invites a tu casa, a sentarme contigo, y a reflexionar juntos la palabra del Señor. Vamos a comenzar, Vamos a escuchar qué es lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Primeramente, la lectura inicial nos dice, El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Hoy quiero recordarles este gran mandamiento de Dios. De hecho, es el primero de los mandamientos. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las personas. Así es, querido hermano y hermana. Si realmente amáramos a Dios, nos evitaríamos tantas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aunque somos buenos católicos, amamos más al dinero, amamos más al éxito, amamos más nuestra buena fama, en fin, amamos infinidad de cosas, pero a nuestro Señor Jesucristo no lo amamos como se debe. Si tú y yo amáramos todo el tiempo a nuestro Señor, y lo tuviéramos siempre delante de nosotros, como el primer lugar en todo, nos ahorraríamos un montón de dificultades, un montón de problemas. Acuérdate, todas las personas en esta tierra te van a fallar. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, las personas que trabajan contigo, tus amigos, pero Dios nunca falla. Te lo repito, Dios nunca falla. Igualmente, todas las cosas de este mundo se van a acabar. Algún día llegarán a su fin, pero Jesús nunca llegará a su fin, Jesús nunca se acabará. Si tú amas a Dios, y eres feliz por amar a Dios, tu felicidad va a ser eterna, porque Dios nunca muere, porque Dios nunca nos abandona, porque Dios nunca nos deja solos. Así es que te deseo de todo corazón, que tú puedas amar a Dios, siempre y en todo momento. Por eso en el Salmo cantamos, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Ojalá y este Salmo sea realidad en ti. Ojalá y tú ames al Señor, y sea tu fuerza, y no andes presumiendo tu dinero, tus influencias, el poder que tienes, la fama que tienes, sino que presumas que eres lo que eres, por Dios nuestro Señor. Ánimo, Dios es grande, nunca lo olvides. En la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, se nos habla de que Jesús es el Sumo Sacerdote Eterno, es el Sacerdote Definitivo. Yo soy sacerdote, por gracia de Dios, y estoy muy contento con mi vocación, y espero servirle al Señor, siempre y en todo momento, y también a todos ustedes, claro que sí. Pero déjame recordarte, el Sumo Sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo. Así es que no te fijes tanto en nosotros. Recuerda, nosotros no somos lo importante. Muchísima gente se escandaliza, cuando un sacerdote comete algo malo, y ciertamente, tenemos que portarnos bien, es nuestra responsabilidad. Pero no deberíamos escandalizarnos tanto, porque si nosotros tenemos los ojos fijos en el Señor, nada de lo que pase alrededor, nos puede afectar. Acuérdate, tu relación con Dios, es entre Dios y tú, no entre Dios, el Sacerdote y tú, o no entre tú y el Sacerdote. Nosotros solamente somos instrumentos, e instrumentos inútiles, en caso mío, ¿verdad? Nunca te fijes en el Padre Sergio, fíjate en Dios, Él es el importante. Nosotros todos los sacerdotes, queremos acercarte a Él, Él es el amor de los amores. Así es que mantente firme en tu fe, y acuérdate, que el más importante es Él, y nunca, absolutamente nunca, Él te va a defraudar. Ánimo, hermano y hermana. En el Evangelio de hoy, escuchamos la afirmación de Jesús, de que el mandamiento más grande, es amar al Señor por sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo. Hermano y hermana, tengo que recordarles también, ¿verdad? Que amar a Dios significa también, amar a nuestro prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios, si no ama, si no cuida, si no se preocupa, por las personas que tiene a un lado. No podemos estar solamente, metidos en la iglesia, metidos en el templo, como una tortuga, mete la cabeza en la arena, sin darnos cuenta, de las necesidades, de nuestros hermanos, que están a nuestro alrededor. ojalá y el día de hoy y siempre, tú te des cuenta, que así como te preocupas por Dios, tienes que preocuparte por tu hermano, y por su sufrimiento. Yo estoy seguro, que tú puedes hacer algo grande, por tus hermanos, que tanto te necesitan. Estoy seguro, que hay necesidades junto a ti. ojalá y no les des la espalda, te lo repito, no les des la espalda. Ama a tus hermanos, haz algo por ellos y por ellas. Si algo tienes, es porque Dios confía en ti, y porque sabe que tú puedes compartir, eso que tienes, ya sea tu tiempo, tu dinero, tus alimentos, tus mismas manos, para ayudarnos, a anunciar el reino de los cielos, y ayudar a sanar los corazones, de tantos pobres en este mundo, que necesitan escuchar, la palabra de Dios nuestro Señor. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. El día de hoy, quiero aprovechar para recordarte, esta parroquia digital, es católica, y mi objetivo, es que tú vayas a tu parroquia física, allí hay un sacerdote, hay personas, que quieren acercarte a Dios. Déjame recordarte, que estas reflexiones, no son la misa, no cuentan como la santa misa, tienes que ir al templo, allá te está esperando Jesús, y tu sacerdote, acércate a él, él es lo más importante. Yo solamente quiero ser un puente, quiero recordarle a todos, que el amor de Dios es maravilloso, y que él nos está esperando, con mucho amor, con mucha paciencia, en todos los sagrarios del mundo. Así es que hermano y hermana, ya sabes, ve con Jesús, él te está esperando con mucho gusto, y los sacerdotes, los obispos, y el Papa, te van a acercar, a Dios nuestro Señor. Dios te bendiga, y nuestra Santísima Madre, te acompañe. Permíteme, darte la bendición, que el Señor, esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en tu trabajo. Nos vemos el día de mañana, no me dejes solito, aquí, reflexionando la palabra de Dios, te voy a esperar. ¡Gracias!